Aquí parece que con esta ley, fruto de la ignorancia, la sensibilidad, se olvidan de uno, que también es vertebrado, y bípedo, que es la especie humana, el hombre. Esta ley es un atentado clarísimo y me temo que eficaz contra el mundo rural, contra lo que queda del mundo rural. Y esta ley lo agarre con unos criterios entre siniestros y oscuros, que no le sabe si es la sensibilidad, si es intentar acabar con tradiciones milenarias como la caza, si es lo que sea, si es una moda atraída al extranjero o maltraída. Esto no debe ser viable, es un enorme desprestigio para nuestro país, y para nuestro parlamento se aprueba tal cosa. Aquí parece que con esta ley, que se supone, fruto de la ignorancia, de la sensibilidad, se acuerdan de un grupo de animales mal definido, pero se olvidan de uno, que también es vertebrado, y bípedo, que es la especie humana, el hombre. Porque el daño que va a causar sentimental, económico, cultural y ecológico a los propios humanos es enorme. Me parece un disparate, me parece una falta de respeto enorme al dueño del animal, y sobre todo al animal, al individuo a quien va a castrar. Tremendo, ¿eh? Es otro indicador de la ignorancia supina y del totalitarismo, porque yo determino que son los mercenados. Ahora, los que tienen un sistema nervioso desarrolladísimo, son inteligentes, los himenópteos sociales, por ejemplo, ¿no? Las abejas, los avispones, los moluscos, sobre todo los cefalópodos, los pulpos y los calamares, ¿por qué no dejan excluidos? En el caso no sufren. Pero si hasta los árboles, las plantas, emiten sonidos de advertencia y sustancias cuando son agredidas, todo el mundo está de acuerdo en evitar la crueldad, a todos, ¿eh? Cualquier ser vivo. Y habría que decirle eso, por ejemplo, si a los que se promueve esta ley, si tiene una infección de garganta, se toma unos antibióticos y matan millones de bacterias de un tirón. Letrada, claro. Bueno, sí, sí. Bueno, es un disparate grotesco. Los gatos no forman colonias. Se agrupan. Son felinos que viven una vida ridón. Se ha comido. Se nota que esta gente no está ni medianamente asesorada. Y luego tiene unas repercusiones ecológicas, son los ecosistemas enormes y gravísimos. Porque esto lo que hace es acabar con la pequeña fauna urbana, que tan felices nos hace a los que queremos la naturaleza, de una lagartija y un arriate, un troco y un árbol, de un nido de un jilguero o de un mirro y un naranjo y un árbol, de una rana que salta a la orilla de una charca. Porque los gatos hacen un daño inmenso en todos los vertebrados. Son cazadores. Entonces, lo que habría que hacer con estas agrupaciones masivas y artificiosas de gatos es realmente trasladarlos o retirarlos todos de la torreza. Y si quieren, pues que los políticos monten enormes granjas de gatos y los cuiden ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!